3 y 3 de la tarde vamos con Denise Suárez que nos tiene adelante de esta información. Denise, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Pues así es, quedó suspendida la reunión entre el gobierno y los líderes campesinos convocadas por hoy porque sólo seis de los ocho representantes que estaban citados a esta reunión llegaron aquí al Ministerio de Agricultura. Para ampliar esta información nos encontramos con el ministro Rubén Darío Lizarralde. Ministro, bienvenido a Cable Noticias y cuéntenos las razones principales por las cuales se suspendió por hoy esta reunión. A ver, estuvimos esperando a algunos campesinos de las dignidades. Desde las ocho de la mañana parece que algunos de ellos tuvieron problemas de viaje y otros adicionalmente estaban reunidos en algún sitio de la ciudad, seguramente afinando los puntos que ellos quieren tratar con el gobierno nacional. Ya hacia el mediodía, pues los funcionarios que me estaban acompañando para avanzar también en esta reunión con ellos, debieron ir a sus sitios de trabajo y avanzar y por eso quedamos en que las puertas del ministerio están abiertas y si ellos quieren, pues mañana podemos trabajar. Ministro, las personas que asistieron aquí le manifestaron a usted que habían sido expulsadas de la reunión que venía adelantando la dignidad agropecuaria. Por su parte, César Pachón asegura que estas personas fueron expulsadas porque son infiltrados del gobierno. A ver, primero, el gobierno no tiene infiltrados. Y segundo, tan transparente debe ser conversar con quienes vinieron acá como con ellos, los que no vinieron acá todavía, separados o juntos. Es decir, no vamos a tocar temas raros, no vamos a tocar temas especiales, no vamos a dar privilegios a unos sobre otros. De modo que no entiendo por qué se pudo haber presentado lo que se presentó en la reunión que ellos tenían en otro sitio de la ciudad donde excluyeron algunas personas que estaban con ellos. De hecho, en la reunión del viernes que yo tuve con los amigos de César Pachón, pues aquí veo a uno de ellos. De modo que no entiendo ahí qué fue lo que pasó y por qué excluyeron a sus compañeros. Pero el gobierno no tiene por qué tener infiltrados, sobre todo cuando está en una posición abierta y de transparencia. Bueno, ministro, por otro lado, César Pachón, a través de su cuenta en Twitter, ha hecho esos trinos. En uno, dice, sabrán los que hablan en contra de la movilización y piden diálogos, que fue el gobierno el que nos expulsó de las mesas porque no quería cumplir. Otro, dice, el gobierno dice que hay acuerdo de largo plazo. Eso lo sabemos. Lo que olvida el gobierno es que también se acordaron esos plazos. No cumplieron. A ver, pues para referirme a los dos trinos. El primero, pues me parece extraño que él planteé eso. Yo estuve hace como dos semanas o tres semanas en una reunión en casa de Nariño, donde inclusive él estaba invitado. Entró a la reunión y después de la reunión, en una forma abrupta, la abandonó. Cuando ese tipo de cosas suceden, pues uno no puede decir que lo están expulsando. El gobierno no ha expulsado a nadie de las mesas de negociaciones. El gobierno está abierto a recibir absolutamente a todo el mundo. E inclusive el presidente de la República, él mismo, ha participado de estas reuniones donde se han invitado a todas las manifestaciones sociales que se han expresado en los últimos tiempos. Y respecto del segundo trino, pues yo honestamente no conozco los tiempos claros y definidos de cada compromiso. Sé que hay que cumplir con todos los compromisos y los que requieren de procesos, pues tenemos que ir avanzando en esos procesos y en esos procesos hemos avanzado. Ministro, entonces, ¿esta reunión quedaría concertada para mañana? Pues nosotros, si ellos quieren venir, los estaremos esperando a primera hora. Bueno, pues, Ministro, gracias por acompañarnos aquí en Cable Noticias. Con mucho gusto. Bueno, pues esta es la información que se registra a esta hora en el Ministerio de Agricultura. Continúen ustedes con más información. Denis Suárez, Cable Noticias, está en la noticia.